Hola a todos, ¿cómo están? Empezamos el año retomando el estudio del manual de supervivencia para guitarristas, libro 2. Hace unas semanas, en este video, estudiamos cómo armar núcleos con tensiones en la guitarra eléctrica. Vimos toda la teoría de cómo armar acordes con tensiones con estas dos tablitas que son del libro 2, del manual de supervivencia para guitarristas. Y a partir de hoy, vamos a empezar a estudiar todos los ejemplos. Esta primera parte del año la vamos a dedicar a estudiar acordes con tensiones y armonía en general, cómo aplicar, dónde utilizar este tipo de acordes. En esta primera parte del año vamos a dedicarnos a estudiar todo lo relacionado a acordes con tensiones y en qué tipo de progresiones podemos utilizarlos. Vamos a ver todos los ejemplos uno por uno. Cada semana vamos a trabajar en un tipo de acorde con tensiones. Va a ser una serie de 20 videos, 5 meses de clases de armonía todos los fines de semana en Patreon. Bueno, empecemos. Cambio de cámara. Vamos al manual de supervivencia para guitarristas libro 2, página 15. Vamos a empezar con el primer acorde con tensiones que aparece en el libro 2, que es séptimo dominante con novena, también conocido como simplemente 9. Si la tónica del acorde es do, sería do séptimo dominante con novena o abreviado do 9. Aquí tenemos dos diagramas. El de la izquierda es el dominante con novena desde la quinta cuerda y el de la derecha es desde la sexta cuerda. Empecemos con el diagrama de la quinta cuerda. Lo primero que tenemos que hacer es armar el núcleo del acorde dominante, que es tónica, do, tercera mayor, mi, y séptima menor, si emol. Recuerden que cada vez que queramos tocar acordes con tensiones, lo primero que tenemos que armar es el núcleo. Y el núcleo es tónica y notas guía. Las notas guía son la tercera y la séptima. Entonces ya tenemos esto. Y le vamos a agregar la novena, que está en la segunda cuerda, es la nota re. Entonces esto sería do dominante con novena. Ese acorde dominante con novena lo vamos a encontrar siempre en una progresión do 5 1 que resuelva a un acorde mayor. Por ejemplo, sol menor 7, do dominante con novena, fa mayor 7. Aquí es importante que nuestro sol tenga el top en re, para que tenga continuidad con justamente la novena, el re, del do dominante. Ahora vamos a pasar a la otra tabla. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora desde la sexta cuerda. Armemos primero el núcleo, tónica, do. Yo lo toco siempre con el pulgar. Luego séptima menor. Y tercera mayor. Do, si bemol, mi. Ese es nuestro núcleo de do dominante. Y luego vamos a agregar la novena. La novena va a estar acá. En el traste 10 de la cuerda 1. Ahora acá tenemos un problema porque en la segunda cuerda nos queda un hueco que suena medio feo. Ese hueco, ese espacio, lo vamos a rellenar con la quinta justa. Entonces vamos a tener... Ahí la quinta, ¿no? Pero ahora este acorde es demasiado grande y ya habíamos establecido la regla de que vamos a tocar máximo cuatro notas cuando tengamos que tocar acordes con tensiones. Así que vamos a sacrificar la tónica. Este pulgar se va. Porque ya tenemos otros instrumentos tocando la tónica. El bajo, el piano, otra guitarra. No necesitamos tocar esa tónica. En la guitarra eléctrica. Entonces nos vamos a quedar solamente con estas notas. Séptima menor, si bemol. Tercera mayor, mi. Quinta justa, sol. Y novena, re. Esto ya es un do dominante con novena, aunque no tenga la tónica. Las notas guía, la tercera y la séptima. Ya son suficientemente fuertes para establecer que el acorde es un dominante. Ahora pongámoslo en contexto con una progresión. También do, cinco, uno. Sol menor, siete. Voy a poner acá el top de este sol menor siete en re. Para que tenga continuidad con el do novena que acabamos de armar. Y luego resuelve a un fa mayor. Si aún no tienen el manual de supervivencia para guitarristas libro dos, para acompañar todos estos videos de acordes con tensiones, les dejo el link para conseguirlo aquí abajito. Si son tecnológicos, como dice mi abuelita, pueden comprarlo directamente desde aquí. O si no lo son y prefieren pagar con plin, yape, transferencia, depósito, cualquier otro tipo de método de pago, escríbanme por interno. Y eso es todo por hoy. El próximo fin de semana estudiaremos el siguiente acorde que viene en el libro dos, que es séptima dominante con novena y con trecena. Y así iremos estudiando uno por uno todos los acordes que aparecen en el libro dos. Ya saben, un video nuevo cada semana. Y esta serie de videos de armonía de acordes con tensiones la van a encontrar únicamente aquí en patreon.com. Los siguientes 20 videos van a ser exclusivos para miembros de Patreon, así que dense una vuelta y suscríbanse. Espero que les haya gustado este video, no olviden darle like, compartirlo, dejar un comentario, pasárselo a todos sus amigos guitarristas y les deseo un gran fin de semana. Ah, me olvidaba, esta Fender es una Telecaster Elite que está en venta en garagedeguitarras.com. Les dejo el link aquí también. Cuídense mucho, yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.